Música Contanos como te llevo esta locura de Carlos, esta horno para principiantes que pensaste cuando le diste el libro? Bueno, me la mando Cali allá por el 2017 ya habíamos laburado juntos, habíamos hecho re locos y repasados otra peli de género en Uruguay Muy especial Sí, también, también Salado es como la productora uruguaya que se anima a hacer estos proyectos así que a mí me encantan particularmente así que Cali sabía de eso y me mandó guion, me dijo Nico, léete esto, a ver qué te parece me encantaría que hagas un personaje yo le digo, bueno, dale, dame que lo leo me dice, el que quieras, a mí me gustaría que hagas Aníbal que es el que termine haciendo pero el que quieras, si no podés, por tema de tiempo yo justo estaba en un año con bastante laburo estaba con otro rodaje entre medio así que me encantó dije, che Cali, me encanta, quiero estar, quiero hacer Aníbal mi representante me decía no Nico, no hagas Aníbal, es otro más chivo porque no nos da estábamos filmando Perdida otra película estábamos con otra cosa y le buscamos la vuelta fue difícil me acuerdo que fui a filmar a Uruguay tuve una semana filmando porno me tuve que ir a España, Islas Canarias a terminar de filmar Perdida volver a Uruguay fue todo un quilombo que por suerte le metieron onda para que salga para que se arme el rompecabezas porque es muy difícil hay que armar todo un plan de rodaje pero bueno había ganas de que esté y yo tenía muchas ganas de estar entonces así fue que arrancamos a filmar esta desopilante delirio de Cali y esta bizarrea hermosa a mi me encanta la peli me divierte mucho y la recomiendo para hacer reír simplemente es eso es una peli divertida bueno contarnos un poquito acerca de Aníbal y el look de Aníbal que es lo que más nos llamó la atención y en particular está buenísimo el look también agregarle así como una chapa saca atrás al peli siempre con algún atuendo extrovertido son cosas que a mi me divierte mucho más en este género y Aníbal es un es un tipo que atiende un videoclub en los años 80 así que esa es su vida él es fanático del cine fanático del porno entonces está por cumplir el sueño de su vida va a filmar por primera vez una película porno sin saber un carajo cómo hacerlo entonces lo gracioso justamente es la torpeza de estos dos del pobre Víctor que necesita la plata y Aníbal que necesita cumplir su sueño embarcarse en esta aventura de tratar de filmar una película porno esa es la la temática y bueno y Aníbal es eso es un pibe a punto de cumplir su sueño en el camino les pasa de todo al final lo menos que hacen es filmar una película porno no sé qué es lo que queda de todo lo que ellos intentan hacer pero bueno los castings que hacen y cómo arman el equipo y las locaciones donde tienen que filmar y las adversidades son dos papanatas que ellos muy comprometidamente porque eso es lo bueno a los personajes y este tipo de comedia de género ellos se lo toman muy en serio es gracioso la situación es sopilante lo que pasa alrededor pero ellos realmente se lo toman en serio el tema y hace que sea más divertido aún además tienes la contraparte que es totalmente diferente el personaje de Martín en este caso claro el personaje de Martín es como bueno es el protagonista que lleva la historia es el que necesita la plata el que tiene que dirigir esta película porno el que termina le termina pasando algo que no se esperaba en esta aventura y sí creo que contrastan muy bien Aníbal y Víctor son como una dupla muy divertida cualquiera de los dos no tienen idea como se hace una película porno pero tienen que hacerla igual entonces como pueden la hacen la intentan bueno una película nueva más ¿qué estás preparando? porque este año vino bastante cargante si, si, viene fuerte este año bueno nada ahora dentro de poquito en un mes se estrena otra película que se llama Amor de Película con Natalie Pérez que es una comedia romántica otro género después en noviembre me voy a México termino de grabar la serie de Maradona que está haciendo una producción grande Amazon y también te cruzas con Martín que también me cruzo con Martín es verdad y después hace poquito termine de filmar Entre Hombres que es una serie para HBO de cuatro capítulos muy buena muy intensa este que se va a estrenar a nivel internacional el año que viene así que como proyecto más importante ese estuvo muy bueno también este así que bien contento por el momento que estoy pasando se viene dando todo lindo proyectos copados y en Entre Hombres también compartís con otro personaje que estaba también está con vos en el marginal si con bueno en Entre Hombres con Claudio Risi y con Diego Cremonesi con los dos este así te digo hablando hoy viendo la película viendo tu personaje salió nos imaginamos a vos y a Risi haciendo una película de tipo arma mortal detective joven detective viejo así una contrapunto no sé digamos a nosotros iríamos a ver una película de los dos juntos una comedia así policíaca no sé si alguien viene a comprar por mí bueno que bueno que ya tengamos un público asegurado una entrada vendida por lo menos a mí también me encantaría hacer otra otra bueno con Claudio tenemos un proyecto que tiene que ver con teatro probablemente para el año que viene una obra de dos personajes que queremos hacer que nos encanta y porque no es una película sí por supuesto creemos en la dupla creemos en la dupla que formamos en el marginal creemos que eso lo podemos trasladar a otro proyecto porque como actores y como personas llegamos a una confianza muy importante a una amistad Claudio yo lo quiero como un hermano más grande que me dé la vida y eso hace que yo pueda aprender de él y que juntos podamos explorar nuevos lugares y potenciar el laburo me parece que es fundamental esa confianza y ese respeto que nos tenemos y ese cariño también por supuesto bueno felicitaciones nada más que invitar a la gente a que en octubre disfrute de porno para principiantes 3 de octubre en todos los cines porno para principiantes se van a ir a reír muchísimo es lo que van a hacer se van a reír no van a hacer otra cosa que reírse chau felicitaciones gracias chau 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 Gracias por ver el video.